Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro canal de cocina y el día de hoy haremos esta gelatina sencilla. Lo primero que vamos a hacer es preparar con tres tazas de agua caliente la gelatina cristalina, que así la consiguen. Es de esta marca, Gary, y pues para que hagan la gelatina transparente. Posteriormente lo que vamos a hacer es revolverla perfectamente para que cuaje. Y lo que yo voy a ocupar para hacer esta gelatina, si no tienen algún molde, yo estoy ocupando este domo de un pan que compré. Lo único que voy a hacer es ponerle aceite para evitar que se pegue y poder despegarla. Entonces si tienen algún recipiente como este les va a ayudar bastante. Vamos a llevarlo al refrigerador durante unos 20 minutos y posteriormente vamos a vaciar la gelatina transparente. En este caso nosotros quisimos agregarle unas pasas, pero ustedes pueden agregar las frutas de su gusto, las que ustedes consideren que son las mejores o las que les gusten más. Entonces aquí hay que acomodarlo como ustedes lo prefieran. Yo ya tengo preparada previamente una gelatina sabor fresa, que la preparé también con tres tazas de agua. Y lo que yo voy a hacer es partirla en cubitos para agregársela a mi gelatina transparente, para que se vea diferente. Y esto lo voy a llevar a que cuaje y cuando todavía se le pegue un poquito la gelatina en los dedos, quiere decir que ya está lista para agregar la otra. Mi gelatina de leche va a ser esta gelatina de yogur, que la voy a diluir en un litro de leche perfectamente y la voy a dejar que se enfríe, para posteriormente agregársela a la primera capa de la gelatina. Ya después, aquí yo ya agregué la gelatina y la metí al refrigerador durante toda la noche. Si dieron cuenta me quedó muy delgadita la rosa porque el lomo está muy grande, pero ustedes pueden agregarle más colores o también lo que pueden hacer es ocupar un recipiente más pequeño. Y con las manos húmedas vamos a empezar a despegar de los lados lo que es la gelatina para poder desmoldarlo. Yo lo voy a hacer aquí en un plato, como lo estamos observando, y con mucho cuidado la voy a voltear. Pero sí es importante que primero la despeguen de los lados porque si no, no les va a salir. Bien, es lo que les comentaba, aquí yo ocupé el domo de un pan. Entonces si no tienen molde, no hay límite, se pueden ocupar algún domo que tengan por ahí. Solamente hay que engrasarlo perfectamente. Y aquí está. Vamos a partirla para ver, la verdad es que es muy sencilla, es muy económica, claro que sí. Pero se ve muy bonita, entonces les recomiendo que la hagan y van a ver qué rica va a quedar. Esta gelatina de yogur sabe muy muy bien, pero pueden ocupar cualquier gelatina de leche que tengan ustedes en casa. Entonces mis queridísimos amigos, aquí está, este es el resultado. Y es momento de probarla. Esta gelatina transparente, pues la verdad es que pueden conseguirla donde quiera, en algún supermercado y pues es muy fácil de utilizarse. Entonces pues vamos a probarla, vamos a cortarla con mucho cuidado. Miren, y es importante que esté medio pegajosa la de abajo, que es la transparente, para agregar la rosa. Porque si no, lo que va a pasar es que no se van a pegar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si fue así no olviden suscribirse, regalarme un me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Gelatina fácil, económica, deliciosa. La verdad es que les va a quedar muy muy bien para cualquier evento. Que Dios me los bendiga, nos vemos en un próximo video. Bendiciones.